Buenos días, dormilón. ¿Ya amaneció? Melek. Qué agradable sorpresa. Supongo que no esperabas verme esta mañana. Ven conmigo, siéntate. Espera, ¿qué haces? Nada. Me gusta que mi novio me despierte. Por favor, hazlo más seguido. ¿Y por qué no? Es una buena idea. Mejor cuida lo que dices, ¿eh? Me podría acostumbrar. Tienes razón. Aguarda, prepararé. No te muevas, quédate aquí. Parece que esto es como un sueño. Pondré a hervir agua para el té. ¿Té? Eso no es importante. Así es. Desayunar es la comida más importante del día. ¿Qué? Estamos en el estacionamiento cercano. ¿Cuántas personas hay adentro? Parece que Sarpa está solo. No veo a nadie más. Excelente. Sí que eres malo. Te quedó delicioso, amor. ¿Piensas recordarme esa sopa otra vez, Sarpa? Por supuesto que no, aunque es difícil olvidarlo. Esa sopa superó cualquier expectativa. Nadie podía comerla. Bueno, si eres un experto, la próxima vez tú la harás. Por cierto, te hice una promesa. ¿Qué cosa? Cuando estaba herido, me visitaste y cocinaste para mí. Y es mi turno devolverte el favor. ¿Lo recuerdas, Melek? El té sabe delicioso. Silencio, come ya. No hables con comida en la boca. ¿Entonces cómo comeré? Dímelo. No hay nadie en la puerta. Tal vez esté arriba. Estuvo delicioso, te felicito. Que lo disfrutes. Voy a lavar los platos y nos marchamos. No, no te molestes, puedo lavarlos después. No me tomará mucho tiempo, tranquilízate. No me gusta dejarlos sucios. Espera, de todas maneras, todo está muy ordenado. Lo hago después. Ve por el costado. Ten cuidado. Sartre, este lugar es un desastre. ¿Alguna vez has pensado en limpiarlo? Últimamente no he tenido tiempo ni para sentarme, Melek. La verdad es que sí soy ordenado. Claro. Puedo darme cuenta de eso. Deberíamos preguntarle a tu madre. A ver qué nos dice. Por cierto, ¿cómo está ella? ¿Sartre? 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 Por cierto, ¿sartre? ¿Sartre? ¿Cómo está ella? ¿Cómo está ella? ¡Maldito! ¡Vuelvas a tocarla! ¿Qué ibas a hacer, eh? ¡Matarla, idiota! ¡Acabaré contigo! ¿Eh? ¿Quieres que te mate? ¡Zarp! ¡Zarp, ya basta! ¡Vas a matarlo! ¡Deja que se muera! ¡Zarp, ya fue suficiente! ¡Zarp, basta! Hola. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué sucede, Zarp? Zarp, dímelo. No te quedes callado. ¿Es algo malo? Dime. Es sobre tu padre. No te precipites. Aún no sabemos su condición. ¿Cómo pasó? ¿Qué? Tranquila. Tranquilízate. Tu padre es un hombre fuerte. Primero investiguemos qué sucedió. Celal Duman. ¿Dónde está? Le dispararon. Se encuentra en el quirófano. ¿Cómo se encuentra? No sabría decirle, señorita. Quirófano. Por favor, jefe, no te mueras. Me pregunto si será grave. No hay a quién preguntarle. ¿Dónde está el doctor? ¿Cuál es el estado de Celal Duman? ¿Él sobrevivirá? Su condición es crítica. En este momento le están extrayendo las balas. No podemos asegurarle nada. ¿Averiguaste cómo se encuentra? ¿Está bien? Todavía lo están operando. Los doctores aún no dicen nada. Madre, ¿papá va a estar bien? Mustafa, ven. Claro que va a estar bien. Estoy segura de eso. Nuestro padre es un hombre fuerte, ya lo sabes. Maldición. Si te mueres, ¿cómo voy a encontrar a Umut? No hemos terminado contigo, Celal. No puedes morir. Tengo que saber dónde está. Oye, Sargil Mas. Quiero hablar contigo. Explícame cómo sucedió esto. ¿Hola? ¿Cómo está el psicópata de Sark? Escuché las buenas noticias. El Ali va a morir, pero finalmente está con vida. ¿En dónde te has ocultado, imbécil? ¿En dónde más? Justo donde me dejaste, Sark. Escúchame, tengo una oferta. Dilo adelante. Dilo adelante. Te prometo que te haré una oferta que será muy conveniente para ti. Escúchame. Aniquila a Celal y conocerás a Umut. Coscú, no juegues conmigo. Tranquilo, no te molestes, Sark. ¿Cuál juego, eh? Estaba esperando el momento adecuado para reaparecer. Mira, aniquila ya a Celal, ¿está bien? Solo tienes que cortar el oxígeno, desenchufarlo de algún lado o simplemente presionar. Un botón, es todo. Ni siquiera tienes que esforzarte. Estoy arrepintiéndome de haberte salvado. Coscú, ¿es él? Coscú, ¿cómo puedo confiar en ti? Escúchame, es en serio, Sark, en serio. Lo juro, voy a entregarte a tu hermano. Oye, Sark, eres un testarudo. Escúchame. Tienes una hora nada más. Luego te volveré a llamar y si Celal está muerto... Te presentaré a tu hermano entonces, ¿está bien, Sark? Adiós, te llamo después. Inglota. Sark, ¿qué estás haciendo? Es mejor que te lleves a Mustafa a casa, por favor. No me moveré de aquí, Sark. Míralo, Mustafa, se ve muy cansado. En cuanto sepa algo de Celal, te avisaré. Tienes razón, me llevaré a Mustafa a casa, es mejor. Oye, y manténme al tanto de lo que pase. No te preocupes. Mustafa, anda. Escucha, por favor, acompañar a la casa. Zepket, dime. Llama si hay alguna novedad, por supuesto. Reúne a toda tu gente y cuiden la puerta delantera, ¿de acuerdo? Manténganse en alerta, podré volver a intentarlo. Si dudas de alguien, deberás detenerlo. ¿Te quedó claro, entendiste? Está bien, como digas. Oye, ¿por qué decides sobre todo? ¿Quién te crees, eh? ¿Me oíste, Zepket? Sí, está bien. Me quedaré al lado de Celal. Luego entrarás si quieres. Bueno, esperaré. Solo sirves para cuidarlo. Averiguaré el paradero de Kudret. Hablaré con el Yanak. ¿Estás bien? Anda, descansa. No es necesario que te quedes. Si tú lo dices. Me quedaré con él. Hablaremos más tarde, anda. Como gustes. No es necesario que te quedes. Si el maníaco de Zarp logra asesinarlo, juro que haré una buena obra. Vengan. Oye, espera. El pan es para ti y el salami para mí. ¿Está bien? Pero si Celal muere este día, prometo que les daré salami. Están felices. ¿No es así, pequeños brevones? No. 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 ¡Gracias! 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 ¡No vas a morir, idiota! No lo permitiré después me encargaré de que mueras. Coscún, espérame, voy enseguida. Hola, Sepket. Ven al hospital y quédate con el jefe. Necesito irme. Pensé que te habías marchado. Aún no. ¿A dónde vas? Supuse que te quedarías a cuidar de él. Sí, lo haría. Pero necesito hacer algo. ¿Qué cosas, Arp? No es nada, Melek. Debo marcharme. Vamos, es tan importante que no me lo puedes decir. No, voy retrasado. Nos vemos más tarde, Melek. Esto no se quedará así. Juro que descubriré qué haces con mi padre. Davut se escapó. Ful ya lo ayudó a escapar. Todos forman parte de la lista negra, Serkan. Los tengo. El asunto inconcluso con Celal llegará a su fin. Ah, además acabaremos con el policía. Sarp también morirá. A partir de ahora, comenzaré con el plan que te dije, Serkan. Está bien, como ordené. Hola, te envié un número. Necesito su ubicación. Ya lo vi, Sarp. ¿De quién se trata? Coscún. Me llamó de ahí. Así que finalmente apareció. Exactamente, jefe. El cobarde me llamó cuando supo lo de Celal. Me ofreció a Umut. Se aniquiló a Celal. Lo tengo que encontrar. Melek. ¿A dónde vas? Llevo prisa. No puedo hablar contigo. No vayas sola, Melek. Davut, no te metas. ¿Para qué? Si vas a estar sola, llévatela. Por precaución. Son tiempos peligrosos. ¿Ahora qué pasa? Saldrá un momento, chicos. No tardo. Llegó la hora esperada. Veamos si fuiste capaz de hacerlo, Sarp. Te enviaré la ubicación, Sarp. Coscún te llamó desde una cabina telefónica. Espero que me llame desde el mismo lugar. Lo tengo que encontrar. Evalué las posibilidades, Sarp. Hay otra cabina telefónica muy cerca. El tipo debe estar en esa zona. Te mandaré las dos ubicaciones. Perfecto, jefe. Gracias. No tardará en llamarme. ¿Qué ocurre, Mert? ¿Qué piensas hacer, Melek? Me dirijo a la casa. Ah, el arma que tienes, ¿eh? Lo sé, Dabu te la entregó. ¿Por qué estás mintiendo? Está bien, sigo a Sarp. ¿Satisfecho? ¿Y por qué lo sigues? No quiero hablar ahora, Mert. Te llamo luego. Estoy detrás de Dimelec. Esto no es una broma. Dime qué pretendes. Acompáñamelo, sabrás, Mert. No entraré en detalles por el momento. Estúpida, Melek. Melek. Me pregunto qué hizo, Mert. Melek. Melek. ¿Qué sucede? Melek. Ya no soy la chica alegre que conociste. Me he cambiado mucho. ¿Estás drogada? Entra ahí, anda. ¿Qué no escuchaste, imbécil? Deja esa arma. No entiendo por qué me apuntas. Si podemos hablar los dos tranquilamente. No lo creo, Koscun. Ahora dime, ¿qué asunto tienes con Sarp? Contesta. ¿Qué es lo que quieres de él? ¿Sarp? ¿Quién es? No lo conozco. No mientas. ¿Quieres jugar? ¿Qué es lo que quieres de Sarp? Te lo preguntaré otra vez. Si vuelves a darme una respuesta como esa, adivina qué sucederá. ¿Lo dices en serio? Así es. Vamos, contesta. ¿Qué quieres de Sarp? Oye, ya basta. ¡Contesta! Querías, Elal. A tu padre. ¿Y él qué ganaría? ¿A cambio de qué? ¡Contesta! De Umut. ¿Umut? Sí, Umut. El hermano de Sarp. ¿Conoces al hermano de Sarp? ¿En serio? Sí. ¿Está con vida? Sí. ¿Está vivo? ¿En serio? ¿Y sabes en dónde está? ¡Coscún! Lo sé, desde luego. La siguiente bala dará en el blanco. Contesta, ¿sabes dónde está? Así es, lo sé. ¿Lo sabías entonces? ¿Dónde está? Dime. ¿Qué? ¿Qué? En realidad, tú también sabes dónde está él. ¿Qué dices? No trates de mentirme, Coscún Ah, por favor, ¿por qué jugaría contigo? Estoy diciendo la verdad Tú también sabes dónde se encuentra ¿También conozco a Umut? Sí ¿Le llamas a... Merd, Karaday? ¡Suscríbete al canal!